Martínez Vega cruza, la perdió Vega, robó Ramírez Lo tiene Minisi, Minisi, gol 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 Timorón, apareció Minisi Después de que Ramírez robara la pelota Hició una muy buena jugada, el centro atrás El amago de Minisi para dejar en el piso Francese y definir Por Minisi a los 21 minutos De este primer tiempo gana el líder Gana el puntero del campeonato Gana Morón en el bajo flores Morón 1, Fenix 0 Se lo venimos marcando desde el comienzo del partido La espalda de Vega Una desatención Un mal cierre Ramírez, la inteligencia, que era mago Es genial el amago de Minisi Antes de pegarle el puntazo Con un movimiento de cadera lo tira el arquero Lo gana el gallo Y hace cuentas Primer gol en el campeonato para Minisi Con la camiseta del deportivo Morón Golazo, así lo gritó El técnico del gallo Walter Nicolás Sota Una gran definición de Minisi Amago de medio Amago de medio campista Tal cual Tal cual Viene el centro de Becker Gine Atapó el arquero Penal Penal para Fenix Terminó pegando en la mano El jugador de Morón Después la respuesta De Milton Álvarez No dudó Américo Monsalvo Penal para Fenix Aprovecha su momento Fenix Mano levantada A ver Llega Chinea Ahí piden la mano de Toledo Carísima la mano Ocupa un espacio Que no debe ocupar Penal clarísimo Ya no se amonesta más En este tipo de situaciones Bien por Monsalvo Le va a pegar Miranda Cara a cara Quedado con el arquero Miranda y Álvarez En 10 minutos del segundo tiempo La chance para el cuervo En el oeste no quieren ni mirar Los cuernitos frente al televisor Ahí Miranda Se vestirá de héroe Álvarez Va Miranda ¡Miranda! ¡Gol! De Fenix A los 10 minutos del segundo tiempo Lo firma Miranda Ahora la historia está igualada En el Bajo Flores Fenix 1 Morón 1 Cara interna Pie derecho Miranda de buen segundo tiempo Entra de lleno Con el pie al otro palo Lo empata justamente Fenix en su mejor momento Quinto gol en el campeonato Para Miranda Para el número 10 Con la camiseta de Fenix Toledo ¿Y a todo esto qué dijo Ota? Lo empezamos a partir de ahora Dale que arrancamos de cero La indicación del técnico El deportivo Morón Y va Y va